Si, pero se tardan años llenando esa huevada Y nosotros llenando este poquito, como 4 min... No, 1 o 10 minutos, creo Y ya tenemos los dedos revertidos Ya Yo creo que en computadora tiene automático que nada más le dejan puchado y ya Diablo, coño Pero a la que otra maldita vaca vuelve a tallar esto Es que voy a tallar todo el servidor este Es que yo miro aquí algo ahí Como un animal de útil Y miro unos barriles rojos y yo pedí Y yo buscándote comida para que regeneraras y no te mataras Y yo digo, ¿y dónde está esa madre? Porque tuvo que haber dejado un tuco de carne Y miro al maldito tuco de carne ahí Porque yo dije, pero este tipo no tiró TNT Y cómo se talló eso Y miro, o miro corriendo la boca y le cayó un barriles Eso se llama karma Le cayó un barriles y se explotó Y ya, pero pata, ¿para qué la quiero? Cuando miro la maldita explosión Y yo buscándote la comida Y yo escapando de los trailers que venían persiguiendo Y me dan un francazo Güey, pero ay mi madre Bueno, igual los dedos no me duelen Porque los tengo todos helados Aguantame Pero falta todo en medio, así que apúrate Qué maldita vaca la que jugada más sucia Y yo miro Y escucho, trae, trae el control retumbando a los días Y yo digo, ¿qué pasó? Yo digo, este es basura Me explotó una TNT en la jeta Digo, y miro Y yo miro, te le cae el barril Y yo miro, te le cae el barril Y yo le cae la cabeza a la vaca Diablo Es que esta vaina sale tanta volada Sí, no viste De las que estábamos tirando Quedaron flotando Diablo, coño Bueno, las que estabas tirando tú Porque yo no sé cómo tirarlas en el aire Nada más las pones Y ellas se tiran solas Puede que me aparecí en rojo Sí, pero es que No puedes Nada más No puedes en la plataforma Eso, donde pones las llantas Y todo eso Ahí no puedes Diablo, coño Una 500 TNT Llevamos ya Güey, pero Vale, ma Uy, loco Tumbé un maldito barril Y tuve las Pa' lobby Pa' lobby por bots Las vacas Loco Ven tu a ver Ven tu a ver Ven tu a ver Esa vaina Tú te imaginas Que esa vaina Se hubiera activado Mira tú Es que mira Está como digamos Voy a tocar el bote Aguante, me la quito Ojo con el aire Pero fue la que yo Fue la que yo tiré Es que había una tumbada Ya, te escuchaba Te escuchaba Corrido ¿Cómo? Corrido Tumbado Sí, montaba Es que cuando iba Caminando La tumbé Por accidente Y dije Ya valió madre Diablo Pero que maldito Que maldita Explosión La que vamos a hacer Nosotros aquí Pero así como vamos Bien llenamos Todo el mapa Yo creo Diablo Pero es que tú Te imaginas No te dejes Entrar a Fortnite Y loco El servidor Se ha caído Güey Pero tú Tú ya pensaste Que en el maldito Desierto Hay manes Que tiran Mini TNTs Diablo Pero que Llena un poquito Majo Que pedo O hacemos un muro Aguante Creo que hay muros Aquí Pero vamos A ver Cómo son De grande Pero que Mira Que no es En cualquier lado Que los puedes Poner ¿Cuál es Otra ¿Cuál es Otra pero hay que darlo todo sí pero hay no tú te me vas a necesitar hay una basura diablo coño y falta acá falta acá diablo pero todo está bien casi todo aquí está abierto aguantan simón bueno igual yo estaba grabando antes de que empezamos a poner la tnt qué pero qué es que si llega a morder la vaineta la van a deshacer ajá hay un hoyo vacío ve poniendo tnt ahí diablo coño yo creo que ahí está simón simón falta un ching we pero que hay dios mío vamos a tallar el servidor y nos ha metido un reembolso de cien de cien mil pavos día es que hay un man que le pusieron pavos negativos estaba viendo un man ahí que que decía los peores jugadores de forma y no sé qué madre y aún más le había puesto pavos negativos es que eso está intentando pero por si acaso vamos a intentar algo guante ay 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 pero basura te vi que moviste una ven 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 sígueme ven aquí estoy pégalejate a ver si está ahí en el aire ahí está aguántate aquí afuera aquí está pues pégale y si yo la puedo agarrar no hay pedo aguántate pégale pégale buenísimo así la puedo agarrar por si alguna explota la agarro y me pelo para el aire es que yo estoy deshaciendo esta madre aquí adentro aguantan que mi control tiene El control tiene baja la batería, ¿dónde está el cargador? Pero pone otro El otro control No, si el otro ya lo termine de arruinar Mi amigo es que solo Solo dos semanas le duran los controles Si tuve que comprar otro Otro de los mismos que tenía antes Lo estallamos con un golpe o con un par de TNT Que yo tengo aquí en la mano Aguante Aquí arriba Ah bueno, una, dos, tres Pélate pues Pélate para arriba, basura El diablo Wey, me está pegando lag Wey, me está pegando lag Wey, me está pegando lag Ay mi madre Simón, wey, aguántate No, yo, me está pegando lag se me está pegando lag Gracias.